¿Qué es la Árguera? Árguera últimamente está haciendo hincapié en la federalización de la asociación, llegando a todas las provincias. En Patagonia se ha crecido muchísimo, ya llegamos hasta Chubut. La idea es llegar hasta Ushuaia y ir contactándonos todos los reporteros gráficos del país. Se trata de elegir fotografías que sean representativas con respecto a los hechos noticiosos del país y también de las provincias. Esa comisión que selecciona estas fotografías, las selecciona teniendo en cuenta lo periodístico y también lo visual. Fue algo muy lindo que surgió un día en la charla del taller del sistema Braille, que Silvia nos comenta que le habían hecho la propuesta de que participemos desde el taller de Braille, que participemos haciéndole los epígrafes en sistema Braille. Teníamos que hacer todo el salón accesible a todo el mundo, entonces bueno, con las indicaciones que nos daba Javier, en qué lugar, en qué posición poner los carteles para que el no elvidente tenga acceso, que la persona discapacitada se pueda mover sola también en un ambiente sin necesidad de que esté acompañada. ¿Quedó comprobado eso? Sí, me dio el ok. El profesor me dijo que estaba todo muy bien. Entonces bueno, está lindo. Y además agradecer también a la gente de Mapo, a la gente de Atrapa, que nos convocó para hacer toda esta muestra. Gracias. Gracias.